Supongo que la gente que estáis acostumbrados a ver todos los lunes en el canal, la review, el análisis, un poco todo lo que hacemos respecto al capítulo semanal de Shingeki no Kojin de esta última temporada, os habréis dado cuenta de que este lunes no ha habido review del capítulo y básicamente el motivo es que no he estado en casa, no he tenido tiempo para grabarlo, así que no he podido hacer este vídeo antes, he estado unos días fuera de casa, he estado preparando algunas cositas también de paso durante estos días para el canal, así que en ese sentido no he tenido tiempo para grabar la review el mismo lunes, el mismo día de salida y pensando un poco en qué hacer tenía dos opciones, la primera juntar en el próximo lunes la review y la explicación del capítulo de Shingeki no Kojin de la semana pasada junto con el de esta nueva semana y hacer una especie de mix entre los dos capítulos, así hablando un poco de todo en general, me ha parecido interesante traeros otra manera de explicar este capítulo de Shingeki no Kojin sin guión, sin nada por el estilo, no tengo nada preparado, así que lo que vamos a hacer principalmente en este vídeo, ya que así también pues me ahorro el guión y en el próximo capítulo ya sí que podemos hablar detenidamente de todo lo que pasa en el mismo, lo que vamos a hacer es básicamente ver el capítulo y a la vez os voy a ir analizando todo lo que vamos viendo en el mismo, es decir, vais a tener también mis sensaciones más frescas del capítulo, no son las primeras porque yo ya lo vi lógicamente el domingo, lo vi en otro sitio, creo que puede quedar algo también muy chulo, un poco diferente y como ya no pega como tal una review de guionizada y demás, pues he preferido hacer este estilo de vídeo, así que nada más, dentro y dentro eso sí que no cambian el canal y empezamos con esta medio review en directo del capítulo de Shingeki no Kojin de esta semana, vamos allá. Estas primeras escenas nos están mostrando un poquito las partes perdidas, entre comillas, de lo que vimos en el capítulo anterior y a esto me refiero a que la gente que hayáis leído el manga sabréis que todas estas escenas de lo que pasó en el pueblo de Rakago, en el pueblo de Koni durante el pasado, en el porqué, ¿no? Se transformaron todos los pueblorinos en titanes y demás, todo eso en el manga sale en el mismo capítulo que todo lo que vimos, por decirlo así, en el anime, en el episodio anterior, todo eso iba como fusionado y en el anime lo están haciendo como a un ritmo diferente, no soy quien para juzgarlo, la verdad, de hecho me parece bien que lo estén explicando ahora poco a poco porque le están dando la importancia que merece, ¿no? Esto tiene mucho más trasfondo y sentido del que parece, no es algo anecdótico, no es algo puntual en la serie, tiene mucho sentido y en este caso, pues en estas primeras escenas estamos viendo como el pueblo entero se transforma en titán tras un grito de Zeke. Esto es algo que ya vimos al principio de la cuarta temporada, si no recordáis, en el primer capítulo Zeke lanza a mucha gente de un Zeppelin y les transforma en titanes después de gritar. Zeke tiene una explicación todo esto, lógicamente, pero en el anime nos están dando como a entender que de alguna manera Zeke tiene un poder para transformar a mucha gente en titanes. Ese humillo blanco que vemos antes de la explosión es también un indicio de esto. Y en esta siguiente escena es algo que también me gusta mucho. Vemos como Levi, por ejemplo, nos muestra esa dualidad dentro de sí mismo. Por un lado está accediendo a colaborar con Zeke para ayudar a su pueblo, para ayudar a la isla Paraíso a que puedan salir de este infierno. Recordemos que Zeke, entre comillas, es un aliado, aunque poco a poco estamos viendo que probablemente, como os he dicho en capítulos anteriores, va a ser como una especie de ejército adverso y un ejército paralelo a lo que ya conocemos en Eldian. Pero realmente tiene esa dualidad. Por un lado quiere ayudar a Eldian colaborando, quiere ayudar a Paradis colaborando con Zeke, pero por otro no se olvida de todo lo que ha hecho Zeke. No se olvida de todos los asesinatos, de todas las muertes que ha causado a sus compañeros. En la tercera temporada arruinó a todo el ejército del comandante Erwin todo el destrozo que hemos visto también en el pueblo Rakago, en el pueblo de Connie. Todas esas muertes no tienen ningún significado para Zeke. Realmente no está exteriorizando nada en ese sentido y Levi esto se lo recrimina constantemente durante toda su conversación. Es algo que me parece muy lógico y que no debemos olvidar. Porque sí, Zeke ahora mismo se puede decir que está de nuestro bando cada vez menos por lo que estamos viendo en el anime, pero se puede decir que no es un marleyano como tal, pero tampoco podemos olvidar lo que ha hecho en la serie. Esto es algo que me gusta mucho de Shineki no Kyojin, que se remonta a capítulos anteriores, te pone ejemplos de hace un montón de episodios que sucedieron hace muchísimo y cobran sentido realmente ahora. Todo lo que han vivido desde esa tercera temporada hasta ahora tiene todo el sentido del mundo y más aún que va a tener en el futuro. Así que realmente esta conexión Levi-Zeke que me está gustando muchísimo como la están plasmando como tal en el anime. La verdad que para seros sinceros, creo personalmente que todas y cada una de las escenas que estamos viendo tienen muchísima importancia en la serie. Van a tener mucha importancia en el devenir de la historia. Ya no solo lo que hemos visto del grito de Zeke, de cómo transforma a la gente en Titán y demás, sino lo que estamos viendo ahora en el restaurante. Vemos como Falco y Gabi han ido con Kaya y con el resto de niños que están bajo la custodia de los padres de Sasha a comer al restaurante en el que supuestamente iba a haber gente marleyana. Gabi pensaba eso, que iba a haber gente del ejército marleyano dentro y se ha encontrado con Niccolo. Niccolo es un personaje que sí, proviene de Marley, pero realmente ya no siente como tal, por decirlo así, los colores de Marley, sino que simplemente sobrevive. Es un personaje que accedió a trabajar con Eldian allá cuando empezó todo el tema del cuerpo de los voluntarios y ahora es como un Eldian o más, por decirlo así. Él se consideraba la pareja de Sasha, tenían un vínculo muy especial y Gabi se da cuenta en ese preciso momento que la chica que asesinó ya misma con sus propias manos, con el rifle y demás en el zeppelin, era la persona de la que estaba enamorado el chef que ahora les está cocinando del marleyano al que tienen que confiarle sus noticias, al que tienen que confiarle todo, pues ese mismo personaje es al que han hecho tantísimo daño. Y esto que tiene mucha importancia porque recordemos que hasta ahora mismo ni Gabi ni Falco ni los propios padres de Sasha sabían que Gabi había sido la principal causante de la muerte de su hija, de la muerte de Sasha. Ahora sabemos que ya desde este punto Gabi sabe el porqué de todo esto, sabe la importancia que ha tenido la muerte de Sasha en el pueblo de Eldian y sobre todo sabe que los señores que le han acogido en su casa, que le han dado de comer y que está viendo que no son tan malos realmente porque ya lo está empezando a comprobar, son los padres de la persona que ya mismo ha asesinado. Muy fuerte todo esto, vamos a ver qué pasa porque ¡guau! La verdad que se está liando bastante en el capítulo, estamos viendo cómo el cuerpo de exploración ha llegado al restaurante, no sabemos bien para qué, nos están hablando un poco de que tiene algunas preguntas que hacerle a Niccolo y demás, pero Niccolo les ha dicho que deben esperar un poco porque tiene clientes muy importantes, los padres de Sasha en este caso les quiere dar la comida más exquisita que han recibido también a modo de homenaje a su hija a la que tanto quería. En este sentido vemos como Niccolo los redirecciona a una sala del restaurante y les deja esperando allí. Sin embargo, Jin coge una de las botellas de vino que supuestamente, según lo que dice él están reservadas para los oficiales del ejército eldiano y nos damos cuenta que Niccolo adquiere una actitud que hasta el momento nunca habíamos visto realmente en Niccolo incluso cuando él llegó de Marley no tenía esa actitud tan odiosa hacia el pueblo de la Isla Paraíso. Estamos viendo cómo le para los pies allí y le dice tú no puedes beber esa botella de vino porque no está hecha para los labios de la gente eldiana sois unos sucios demonios. Se empieza otra vez con ese discurso que parecía que él mismo había superado hace un montón de tiempo enamorándose de Sasha. Esta actitud la verdad que me sorprende muchísimo, tendrá alguna explicación que vamos a ir viendo durante el capítulo supuestamente, pero me ha impactado un montón incluso al punto de que joder, Niccolo no es un personaje al que tengo un cariño increíble pero está demostrando una madurez y una entereza en cuanto a este conflicto de dualidades entre Eldian y Marley muy buena, que a él le dan igual ya las razas, le da igual de dónde provengas él solamente se fija en las personas como tal y más aún si cabe me está sorprendiendo un montón su reacción la reacción que ha tenido con Jin porque básicamente en la siguiente escena vemos como Gaby y Falco se escaquean de la comida y le confiesan en las sombras a Niccolo que son guerreros provenientes de Marley le desvela que ellos dos son marleyanos al igual que él y que necesitan de su ayuda para salir de la Isla Paraíso y para continuar con esta guerra que tantos años lleva detrás a sus espaldas el ejército marleyano y el ejército Eldiano Niccolo ante esta situación les pregunta, dice ¿cómo habéis llegado hasta aquí? y Gaby pues bueno, empiezan a hablar un poco de todo lo que ya sabemos nosotros hasta llegar al punto de que por fin Gaby desvela por fin a Niccolo que ella fue quien asesinó a Sasha y la verdad que estas caras de Niccolo, estas expresiones que estamos viendo en el anime me parecen exquisitas, de verdad en este sentido me ha gustado muchísimo la forma, ¿no? del odio que siente Niccolo en ese momento, el rencor todo eso lo vimos ya en el manga y tenía muchas esperanzas de que en el anime también lo supieran transmitir muy bien y de verdad 10 de 10 en esta escena vemos como Niccolo le ha reventado la cabeza a Falco en 2 coge un cuchillo y le confiesa por fin a los padres de Sasha que esa niña que han estado alimentando, que han estado cuidando fue la culpable de que su hija no volviera a la Isla Paraíso Niccolo que realmente me sorprende aún más su actitud porque por un lado ha insultado a Jin y demás lógicamente tendrá una explicación que veremos a continuación pero es que ahora tiene una actitud completamente diferente de defender al pueblo oldiano, de defender sus raíces y de ofrecerle incluso al padre de Sasha que sea él quien vengue la muerte de su hija matando a Gaby una Gaby que ya está completamente moribunda después de los golpes que le ha asestado el propio Niccolo también con un Falco inconsciente obviamente, ¿no? después del botellazo que se ha llevado en la cabeza al pobre chaval y vemos justo como en este momento ya aparece el cuerpo de exploración e intentan calmar un poco a Niccolo un Niccolo que no tiene razones, está completamente ido ahora mismo de la cabeza reacciones muy normales está delante de los asesinos de su pareja de los asesinos de la persona que más ha disfrutado de su comida desde nunca lógicamente es una reacción más que sentida por Niccolo y de verdad que este capítulo no deja de sorprenderme vemos como el padre de Sasha recoge el cuchillo de Niccolo todos pensando que iba a hacer lo lógico, lo aparente, ¿no? que sería pues continuar con ese ciclo de odio continuar con esas venganzas y acabar con la vida de Gaby pero no, este señor y su mujer se oponen completamente a acabar con la vida de este soldado y alegando lo que venimos hablando anteriormente, ¿no? los padres de Sasha al final son personas que están a favor de acabar con ese ciclo de odio que venimos viviendo en Shinkekinokurin durante estos 100 años y todo lo anterior recordemos también en la historia de esta serie quieren acabar con esto y saben que si una muerte origina a otra y esa muerte origina a otra y esa muerte origina a otra no vamos a ningún sitio hay que poner fin de una vez por todas a este conflicto y qué mejor ejemplo que este, ¿no? no acabar con la vida del asesino de su hija en fin, el capítulo que continúa y vemos por ejemplo pues lógicamente esta madurez no la tiene Kaya en este sentido que es una niña al final solamente ha visto destrucción y rencor, odio, traiciones entonces esto no lo entiende e intenta matar a Gaby pero no lo consigue porque el cuerpo de exploración pues la para en su momento vemos esos rostros de desesperación, de llantos, de gritos, ¿no? que la familia de Sasha está demostrando en este momento viendo así el sufrimiento, ¿no? el sufrimiento que supone perder a una hija en el campo de batalla como bien dice el padre, no es culpa de Gaby como tal es algo que tenemos que tener en cuenta no es culpa de Gaby que Sasha haya muerto sí, ella fue la que apretó el gatillo pero ella no fue la que adoctrinaron para ello esta guerra no es culpa de Gaby no era culpa de Sasha en ese sentido como bien dice el padre, Sasha accedió a ser parte del ejército de Aldiano y cuando tú entras en un ejército, tú entras en una guerra en cualquier momento puedes morir por un lado me parece muy valiente y muy racional lo que el padre de Sasha dice y por otro también es muy sorprendente, ¿no? que sean justo estos personajes en concreto quienes se estén dando cuenta de la situación real de Sinha que no quieren ahora mismo bueno, la siguiente escena que parece que no tiene mucha importancia pero la tiene, ¿eh? la tiene porque vemos como a Levi le informan de la decisión del comandante Pixis, ¿no? de esa decisión de no actuar en cuanto a lo que ha pasado con los yageristas de dejarles las riendas de los muros y también les comentan un poco que seguramente quieran acceder a Zeke y a Yelena entonces, con toda esta información Levi se cuestiona por dentro el porqué de la situación, ¿no? por qué Eren está haciendo lo que está haciendo y realmente lo entiendo es un personaje que desde el primer momento ha protegido a Eren le ha salvado la vida en numerosas ocasiones porque se suponía que era la llave de la salvación para la Isla Paraíso y ahora nada más lejos de la realidad está siendo un enemigo más para el propio ejército y para el propio mundo Aldiano así que, lógicamente, entiendo, ¿no? esta sensación de angustia esa sensación de no saber por qué está haciendo lo que está haciendo Eren porque nadie lo sabemos ha perdido completamente la cabeza ha pasado de ser una persona que quería ayudar al grupo Aldiano ha pasado de ser una persona que actúa por sus propios medios actúa por sus propios fines vale, vale, vale aquí estamos viendo ya el porqué de la actitud de Nicolo es que de verdad que me parecía súper raro que Nicolo tuviera esa actitud contra sus amigos realmente contra Jim, Connie y demás que son sus amigos aquí desvera el porqué hizo todo eso era una manera de proteger a Jim y a Connie de toda esta estratagema que Yelena y Zeke están montando dentro de la Isla Paraíso confiesa que en esas botellas de vino había flujo espinal de Zeke que han dado ya a muchos oficiales del ejército Aldiano Nicolo está claro que no sabe lo que traman es un mero mensajero de lo que está pasando pero lo que está claro es que esas botellas de vino tienen fluido espinal de Zeke y eso no es buena señal bueno aquí tenemos una de las últimas escenas del capítulo vemos como Gaby está sentado a la misma mesa que Armin y Mikasa y les pregunta por qué no la matan por qué sabiendo de verdad quién es y lo que ha hecho por qué no acaban con su vida de una vez por todas y Armin le dice que no quieren matarla que no quieren matar a nadie de los que se encuentran ahora mismo ahí y de hecho que le recuerda a una persona bastante esa persona es Eren es que realmente es lo que os vengo diciendo en los capítulos anteriores Gaby es un calco de Eren Jäger es lo mismo pero a la inversa y Sayama está mostrando claramente este símil para que de verdad veamos que el enemigo no es un bando u otro es que el enemigo es la propia humanidad es el ser humano el que está causando todo esto bueno y aún si cabe se va a liar más porque Hanji estaba con Nicole y los demás ayudando a Falco a lavarle un poco pues las heridas y demás intentar que vuelva en su ser después del gigabotellazo que le ha metido en la cabeza a Niccolo y como no aparece el gilipollas de Floch ha aparecido y ya está amenazando a Hanji y al resto para que les digan el paradero de Zeke prueba aún más si cabe de que el plan de los jageristas es juntar a Zeke y a Eren y ver qué pasa ahí con el tema del titán fundador ya hablan de que no van a hacer tratos con el ejército de que no quieren saber nada más que Eren ha decidido que él va a ser el que va a decidir el destino de la isla paraíso y su destino como hemos visto ya en los capítulos de la temporada 4 es arrasar con todo lo que venga detrás pero la pregunta es ¿cómo Floch y el resto de los jageristas sabían que el grupo de exploración estaba en el restaurante? pues básicamente porque dentro de los propios trabajadores del restaurante había marleyanos que estaban colaborando con el propio grupo de jageristas y aquí vemos que es que el discurso pacifista de Han y de intentar colaborar de hacerles ver que Zeke está manipulando no solo a los jageristas sino a Eren y a todos los demás lo está consiguiendo porque es un manipulador nato Zeke Floch que se niega completamente sabe el percal que hay de hecho él es consciente de lo que ha hecho Zeke es consciente de que ha metido fluido espinal suyo en las botellas de vino y que se las ha dado a los oficiales del ejército eldiano bueno 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 como termina el capítulo con Eren diciéndole a Armin y a Mikasa que tienen que hablar con él con la mano ya ensangrentada amenazando de que en cualquier cosa que vea rara se va a transformar en titán y se va a liar otra vez impresionante se puede ver esto se puede ver en el propio rostro de Eren que él ya no es el Eren que conocíamos y que ya no es ese protagonista que anteriormente veíamos como la llave como la salvación de la propia humanidad la verdad que un capítulo bastante intenso la verdad bastante intenso que parece que no ha avanzado en nada pero que nos ha dado datos muy importantes por un lado el tema de que en el vino hay fluido espinal de Zeke que ese fluido va a hacer algo seguro estamos viendo que ese grito de Zeke ya tiene una relación con este fluido espinal y vemos que Falco ha tragado un poco de ese vino no sabemos si hasta el punto necesario para que lo que sea que hace Zeke sea suficiente pero hemos visto que Falco se ha tragado parte de ese vino al igual que muchísimos oficiales del ejército eliano veremos que pasa con todo esto porque la verdad que hay muchas cosas hay muchos cabos abiertos así que la verdad que la situación se complica muchísimo sobre todo para el grupo de Hanji Armin y demás así que nada más chicos espero que os haya gustado este formato de traer el análisis de Shingeki no Kien al canal obviamente pues no me ha salido todo tan fluido por decirlo así como cuando traigo un guión porque lógicamente pues no tenía nada preparado pero creo que también es una manera diferente y entretenida de traeros los vídeos próximos ya con guión y demás al igual que os he hecho en los capítulos anteriores pero en este pues ya que no lo podía traer el mismo lunes me apetecía hacer algo diferente y habéis visto también pues mis reacciones en directo que también son bastante interesantes como siempre pues me puedes dejar un like para continuar con esta serie que ya le quedan muy poquitos capítulos a esta primera parte suscríbete por aquí abajo si no lo estás para estar al tanto ya sea de Shingeki no Kien o de otras series que estamos comentando en el canal y sobre todo también dejarme en los comentarios todo lo que queráis respecto a este capítulo o a cualquier cosa de la serie de Shingeki no Kyojin muchísimas gracias por haber visto el vídeo chicos y como siempre nos vemos en el siguiente chao chau Gracias por ver el video.